Cada día que pasa me enamoro más de ti Me provoca besarte, no me puedo resistir Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel Cada instante quisiera tenerte y hacerte mi mujer Yo quisiera dormir, amándote, me quisiera dormir Me quisiera dormir, besándote Y es que estar enamorándote Para volver nuevamente a ser mejor Yo quisiera dormir, amándote Me quisiera dormir, besándote Y es que estar excitándote Para volver nuevamente a ser mejor Eres la sangre que fluye por mis penas Nos atraemos, somos almas herenas Me siento el ser más feliz de esta tierra Porque te tengo a mi lado, mi amor Me fascina la ternura con que tú me conquistas De tu cariño yo soy un masoquista Me gustaría detener el tiempo Estoy soñando despierto Yo quisiera vivir, yo quisiera vivir, amándote Ay, amándote, me quisiera dormir Y es que estar enamorándote Y es que estar enamorándote Para volver nuevamente a ser mejor Yo quiero siempre estar junto a ti para toda la vida Nada ganamos con discutir si tú y yo nos amamos Dejemos que el orgullo se muera Tratemos de evitar las pereas Y hagamos que la unión de los cuerpos Todo se desaparezca Yo quisiera vivir, yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, adorándote Para volver nuevamente a ser mejor Desde el primer día en que te conocí Me enamoré de ti Y tú sabes que es así Y siempre serás Te lo dice Macario Romántico Faster Haciéndome la vida ¿Quién más? Panamanísimo Tú sabes Me enamoré de ti ¡Gracias!